Mírame Mírame, así que te hace muy muy feliz Y porque esa agonía no vas a engañarme tú a mí Mírame, así que todo marcha muy bien Y esa sombra de pena que hay en tus ojos ¿Por qué estás segura de que no me echas de menos Muchas noches en que tú preferirías Que sus manos fueran mías y su piel mi fiel? ¿Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre? ¿De que nunca le has mentido? ¿De que nunca te has sentido deseándome? Mírame, así que no te puede ir mejor Y que fue de tu pelo, de tu precioso pelo amor Mírame, así que te hace muy muy feliz Y esa lágrima fría en algo normal no es así ¿Estás segura de que no me echas de menos Muchas noches en que tú preferirías Que sus manos fueran mías y su piel mi fiel? ¿Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre? De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido deseándome Mírame, así que no me echas de menos Siempre susto cuando estás con ese hombre Siempre pronuncias mi nombre Mírame, así que no me echas de menos Yo sé bien Y amor Yo sé Mírame, así que tú me quieres todavía Y de eso tú no estas Pobre mujer Mírame, así que no te woens du Mírame, así que no te cause irrestad Quisieras volver a atrás Y has tratado de olvidarme Y has tratado de olvidarme Mas eso es un imposible Tú nunca lo lograrás Y has tratado de olvidarme Estás segura Llorarás, llorarás Mi amor Cuando en tus noches y en tus sueños Tú me vuelvas a encontrar Y buscando en olvidarme Mi amor Cuando en el pasado confía Vivimos juntos Y que no será jamás Estás segura Tocas en mi puerta Mi amor Pero no seas herida Yo sé que mientes Y no me vas a engañar Dile la verdad Que tú me quieres a unir Que le mentiste tal vez al decir Que no me querías Dile la verdad Y que en la oscuridad Que tú impermías Está todavía en mí Inventas mi fantasía Dile la verdad Corazón No me quieras matar Corazón Corazón Dile la verdad Que tú me quieres a amor No me quiero a desional 었는데 Y que yo me quiero a alternar Comprime No me quiero a des cycle Que yo me quiero a mí No me quiero a Todo me quiero agender